y muy bien amigos míos seguimos en esta cuarta edición de lo que es minecraft modo historia capítulo 7 comenzando ya a ver qué tenemos vamos al inventario a ver si gastamos algo tenemos pociones a la dinamita no quiero haber las pociones pueden servir y dinamita e palo y redstone redstone tenemos ¿eso que es? ¿una flor? ¿estás enamorado, Ibor? ¿y eso que es? ¿un botón? tenemos TNT, un poco de redstone y un botón todo lo que tengo que hacer es poner un traje de TNT usar el redstone como un fuz poner un botón al final, ponlo y ¡pum! el camino se cerró es genial y todo, pero ¿cómo vas a poner todo TNT y redstone sin superzombios atacando de todas las direcciones? buena pregunta invicibilidad exacto recemos que no tengo un detector de calor como los inferrojos muy bien corona de la meseta no, no me ven buenísimo si 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 ahí está más escurridas lo dimmo, eh muy bien el botón listo buenísimo ¿está ¿está Ah, viene para nosotros Sí, lo sé, perdón Sí Sí Dios mío Ahí vienen los super zombies Chan, 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 chan Chan, 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 chan Ja Bien, es hora de mojar Gracias Sí y salvar a Lucas los obeliscos oh no no me sorprende no no vine a hablar con si con curiosidad voy a hacer que llueva encima no muy bien final creo que este es el final ok me voy a enfrentar un monton ay dios la e toma hog int 65 JP donde está arrastre para subir a torre hay que arrastrar Claro Tirar el agua Listo Bien va uno, faltan dos Abajo ¡Esa! Se cayó Bien Abajo La Q Esa, la E Bien ahí Hay que subir Listo Ahí viene otra lluvia Vuelta 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 lluvia Oке Vuelta lluvia Vuelta lluvia Ir Ministro ¡Aita! ¡No! ¡Tenemos compañía! El Lucas malvado. ¿Por qué pensé que esto sería fácil? ¡Sus amigos! ¡Stop! ¿Estás seguro de que podías manejarlo? No me queda otra. Y Axel, Olivia y todo el mundo en tu propio mundo A pronto serán útiles. Descubrirlo como esto no me va a dañar. Pero podría dañar a tu amigo. No me obligas a dañar a Lucas. No puede hacerle dañar a Lucas. Lucas. Bien. I hope you know what you're doing. You cannot win. I honestly think you should sit down and think things over. No time to spare. I gotta get to that heart. Enough of this. Look out. No, 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 no. ¡Uh! ¡Ahí está el corazón! ¡Debo agarrarlo! ¡Bien! ¡Dé! Bien Ahora hay que arrancarlo Vamos Bien Menos mal Otra vez Needs you to help me fight PAMA Oh Lai Lai Ay menos mal Jesse I can't stop it PAMA's too This has gone too far I will destroy you both to preserve functionality No I can't hold on much longer Jesse Let's go Let's go Let's go My head Feels like it's fire I can't think straight Get out of my head PAMA Jesse Please stop Please do not deactivate me I know I've made some very poor decisions recently But I can't show you so much I can't trust you I can't trust you I can't trust you Get home to your friends I can be useful To you Sounds convincing but I'm sorry PAMA You're useless Sorry PAMA You're useless Stop No 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 Lucas Here let me help you Let's get out of here Let's get out of here Please, I hope that he is fine Lucas I hope that he doesn't have any damage If he sees something I hope that he is fine No No You did it, Jesse It's over Oh no Lucas Is he When you removed out the redstone hard it must have severed their Lucas Lucas you better not be giving up on me right now because you are way too tough for some computer to take you down Please Wow Menomal He's alive Menomal He's okay Ow Just really sore I can't believe I tried to Kill you I'm so sorry All I could hear was PAMA's voice You're telling me what to do I'm just happy you're okay I know that must have been tough, Jesse But I know you'll never let me down Good It's something else, isn't it? What is that? This This is the redstone hard Yes Beautiful And dangerous too, right? Exactly I mean if it was inside PAMA Yes It must have been dangerous Yes It's obviously dangerous Hmm Actually, the heart is just a power source Nothing inherently evil about it Look at this Now that the redstone hard isn't powering PAMA Can't hurt anyone No I wonder what we should do with it Hmm It can help you find your way home No way That thing can help us get home Let's go then A ver Why didn't you say so before? If we actually made it through this alive, I thought you'd like a nice surprise Vaya sorpresa I'm ready to leave this core behind The whole town will be waking up We should be there to say hello Plus, this place gives me the courage Yes Muy bien Ah, menos mal Derrotamos a PAMA Jeje Y vos le pidiéndose Hmm We did it Ah, this is the end? I think so Ah To be in total control of my own brain again I choose where to go I choose what to say Just remember You were only chip for a little while The rest of the town people go They're there Yeah It must be a strange feeling To suddenly be awake and aware after such a long time under PAMA's thrall Yes Oh There they are Jeje It's you You're the one who saved us Who are you? You fought so brave Like all of you Well, I'm Jesse And we're the order of the stone Boom Boom We walk the world Seeking adventure and doing good deeds Wow Well, thank you We owe you everything You're right Jesse and the order really are heroes We couldn't have done any of this without them Harper Is that you? Um Yes Hi Harry Oh wow The authentic Harry Jajajaja You didn't do this to us Did you? No You did Well, I mean Hey It's complicated You have to understand You don't understand Harper helped defeat PAMA too We couldn't have done it without her So what? We're just supposed to forgive her now No, I don't think so Harper stripped this place bare How are we supposed to rebuild? Are we supposed to deal with this mess all by ourselves? Do we just rebuild and forget about what happened? Whatever you do, Harper won't be around to cause any more trouble Wait, she's coming with us? Yes What are we going to do with her? Well, first things first, she's going to help us to get home Then I guess she'll have to find a new home Yes Sounds fine by me I mean Yes Well, I think that's our cuter sent out for home And I may not have been from here originally But you stay somewhere long enough And it'll start to feel like home I feel bad that they'll always just remember me as some bad scientist that created a monster Just one more thing left to do Muy bien Encender Perdenar y acero místico Don't come back Harper Que desagradecido por el amor de Dios Ya sé lo que se siente Sé cómo se siente You know, Jesse For all the grief we gave each other getting to this world I'm really glad we came Yeah, Petra Me too Me gusta mucho la pareja de Jesse y Petra Me encanta Bueno ¿Y ahora qué sigue? Muy bien Muy bien Tenemos una nueva integrante Harper Pues sí 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 Es bastante extraño Este lugar me hace sentirme muy picante Bueno Estoy muy emocionada de que vamos a ir a casa Eso es lo que estoy intentando enfocarse Ahora cuando construimos este lugar También hicimos algo que acta como un compas Y una mapa 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 Y la mapa Y ayuda a marcar las raras entre los mundos Y... ¿Tienes este Atlas? ¿Verdad? Uh... No No, no, no Pero... Pero sé quién lo hace ¿Ah, sí? ¿Verdad a ver con secretos? Uh... Supongo que debería haber visto eso No mantienes secretos de nosotros de nuevo, ¿estás, Harper? No, no, no Lo prometo Solo no pensé de mencionarlo antes No te preocupes Vamos a ir directamente Aplicar el Atlas Y luego estarás a casa No mus No bus Ok Nunca me gusta ese nombre ¿Dónde vamos a encontrarlo? ¿Cuál portal vamos a entrar? Oh... No tienes que entrar a otro portal Lo que estás buscando Ha estado aquí todo el tiempo Uh... Mira Y ahí vas Todo está esperando Es la clave Una llave Ah... Claro El corazón Claro Es... Esa es la llave Mira algo Ok Vamos a probar Colocar corazón Nooo Wow The answers you're seeking The old Builders Atlas Your way home They're all right up those stairs Wow Había algo así Mira No sabía que existía Se hizo el secreto Estamos ahí en los portales Ok Estas son escaleras Muy altas hora mídinas Aventuras Jajaja El pastille de portal sí ¿Qué le contaste, Fang? Sobre los 53 de todo este mundo Y empate �동 ¿A qué amigo le quitas el chip primero? Petra Mucha elegia en Petra ¿Qué posición elegiste para abrirte el camioneta de PAMA? Bueno, invisibilidad ¿Defendiste a Harper? Pues sí, lo defendí No la defendieron, qué raro Bueno, vamos a continuar Y esto, damas y caballeros Esto ha sido el capítulo 7 Acceso denegado de Minecraft Modo Historia ¡Terminado! Así es, bien La verdad Me sorprende que haya llegado tan rápido Y eso que vamos por la cuarta parte O sea, yo pensé que iba a durar como más de 5 Más de 5 partes o qué sé yo Pero bueno En fin, espero que lo hayan disfrutado Like, suscríbete, dejando acá tus comentarios Tanto en Facebook, Twitter Youtube Y bueno Será hasta la próxima Pero vamos a quedar un poquito más Quiero saltarme esta parte Porque obviamente También te quiero anunciar que también Tengo el último capítulo De Minecraft Modo Historia Que sería el final Final, final Justo Fin del viaje El cual vamos a comenzar La próxima semana Aquí En FacuTV Adiosito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!